¡Ey, vení! ¡Sorpresa! ¡Vamos a visitar a un amigo! ¿Eres tú? Él te espera para darte un gran abrazo de oso. ¡Gracias! En la Gran Casa Azul siempre pasan cosas divertidas. Pero qué gran día hemos pasado. Para cantar, bailar y aprender, unite a ver en la Gran Casa Azul. Todas las mañanas en Playhouse Disney. ¡Gracias!